Muy buena gente, hoy les traigo este video para anunciarles un sorteo que voy a estar haciendo en los próximos días. Lo voy a realizar el día 29 de diciembre. Es un sorteo por Navidad barra Año Nuevo para terminar el año y para agradecerles por todo el aguante y la buena onda que me hicieron durante el año con los streamings, con los videos y demás. El sorteo va a tener dos partes. Por un lado voy a sortear uno de los juegos que traigo a mi canal de Steam. Es decir, ustedes pueden elegir alguno de los que traigo actualmente. Puede ser Dead by Daylight, en caso de que lo tengan pueden elegir dos de sus expansiones, que hay como 10, pueden elegir las que ustedes quieran, o pueden elegir el Scam. Y además el ganador va a tener la posibilidad de jugar y grabar una partida conmigo del juego que elija en caso de que salga copada la partida, la van a poder ver en el canal. Así que esto por un lado. Por otro lado voy a hacer un sorteo relacionado a Black Desert. Me gustaría darle 300 perlas al ganador pero actualmente hay un problema en el Black Desert Latino, que es en donde yo les puedo dar los premios y es que no están habilitados los regalos. Entonces la opción que se me ocurre para realizar este sorteo es que yo les cargue las perlas a la persona que gane. Así que me contactaré con el ganador y veremos cómo hacemos esto. A continuación les voy a explicar lo que tienen que hacer para participar. Es muy importante que presten atención y hagan todo lo que les pido, que es muy poco y es muy fácil, pero de esta manera yo puedo saber quién participa, así que depende de ustedes. No se cuelen con nada porque sería una lástima que se pierdan del sorteo por no hacer una de las cosas que voy a mencionar. En el sorteo van a participar las 100 personas que tengan más huevos. Esto puede sonar medio raro. ¿A qué me refiero con que tengan más huevos? Cuando ustedes me miran en uno de mis streamings de Twitch, cada 10 minutos que me están mirando van a ganar un huevo. Y en caso de que estén suscriptos a mi canal van a ganar 2 cada 10 minutos. Es decir, yo hago un streaming de 3 horas y pueden ganar 18 o 36 huevos en caso de estar suscriptos. Esto va a ir a partir del día miércoles 12 de diciembre. Este va a ser el primer streaming del que van a poder empezar a sumar huevos para participar en este sorteo. Para el que no sepa qué es esto de suscribirse al canal, es una forma de ayudar a la gente que streamea en Twitch, como mi caso. ¿Cómo lo pueden hacer? Hay una cosa que es Twitch Prime que les permite suscribirse a un canal por mes, de manera gratis. Y hay una prueba de esto de Twitch Prime que dura un mes. ¿Cómo lo pueden activar? Acá les dejo una imagen, en la descripción les dejo un link para que puedan informarse un poco y puedan tener la posibilidad de ganar más huevos. Tengan en cuenta lo siguiente. Ustedes, si están en el top 100, van a figurar en ese top con su cuenta de Twitch con la que me miren. Por ejemplo, si alguien tiene una cuenta de Twitch que se llama Carlos, supongamos que Carlitos me mira en Twitch con su cuenta que es Carlos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A la hora de compartir la publicación en Facebook, tienen que poner su nombre de familia de Black Desert y su nombre de Twitch para que yo sepa que esa persona que lo compartió está en el top 100. Yo tengo que verificar esto y así participan en el sorteo. En el caso de Twitter, lo mismo. Pueden citar el tweet y poner el nombre de familia de Black Desert más el nombre de Twitch o simplemente retuitearlo y responderme con esta información. Tengan en cuenta que va a haber una publicación tanto en Facebook como en Twitter para el sorteo del juego de Steam y otra publicación para el sorteo de Black Desert. Ustedes pueden participar de las dos y en caso de que compartan ambas, tanto en Twitter como en Facebook, van a tener el doble de chances de ganar. Es decir, su nombre si están en el top 100 y lo comparten en los dos lados va a aparecer dos veces en la lista. Así que bueno, esto lo voy a sortear el mismo 29 de diciembre y van a poder verlo conmigo. Así que si lo comparten en los dos lados van a tener el doble de posibilidades. Tengan en cuenta lo siguiente, que es muy importante. A la hora de compartir la publicación en Facebook tienen que hacerlo en modo público, no como amigos, porque si lo ponen como amigos y yo no los tengo agregados no puedo ver que lo compartieron. Lo mismo en Twitter. Si yo no lo sigo no puedo ver en caso de que tengan cuenta privada. Así que asegúrense de sacar el candadito al momento de participar en el sorteo. Y además de estar en el top 100 y haber compartido y haberle dado un me gusta a estas publicaciones, lo que tienen que hacer es obviamente seguirme en Twitter en caso de que compartan por Twitter y darle me gusta a mi página de Facebook en caso de que compartan la publicación de Facebook. Y bueno gente, esto fue todo. Este va a ser un sorteo de fin de año. Como les dije, muchas gracias por la buena onda. El año pasado ya hice un sorteo que fue la mitad de lo que es este. Espero seguir creciendo gracias a ustedes y al aguante y a mi esfuerzo también para seguir trayéndoles más sorteos. Así que bueno, eso fue todo. Espero que tengan buena suerte. No les deseo felices fiestas y un buen año nuevo porque nos vamos a estar viendo en streamings y en videos en los próximos días. Así que bueno, les mando un saludo y buena suerte con el sorteo. Hasta la próxima.